...semanalmente la transitamos porque tiene un significado muy especial, una lucha que lleva muchos años y que aún no encontramos respuestas. Yo quiero agradecer obviamente la recepción de Ariel, el Presidente Comuna, y la presencia de todos y cada uno de ustedes. No es fácil estar un lunes a la mañana acá con todas las actividades, ya sea institucionales, privadas o políticas que cada uno de nosotros tenemos, pero nos parecía importante, sobre todas las cosas, aunar fuerzas. Todos los que estamos acá de alguna u otra manera hemos hecho acciones individuales y algunas colectivas también respecto a este tema, pero entiendo y estoy convencido que tenemos que estar juntos para lograr el objetivo, sin banderías políticas, sin decir si somos más del norte o más del sur, porque hay gente de Florencia, hay gente de Santa Fe. Lo importante es que en este reclamo estemos juntos. En un reclamo que, desde mi punto de vista, tiene que ir dirigido a dos cuestiones básicas. Una, que es la respuesta inmediata que necesitamos. Todos los que transitamos la Ruta 11, prácticamente arriesgamos la vida cada vez que salimos a la ruta, y es así, hay que decirlo como es. Ni hablar si nos toca ir un día de lluvia, digo, realmente se ha convertido en una trampa mortal. Y en esto hay un montón de cosas, digo, el otro día en verano decía alguien del Consejo de Administración, creo que está por acá, decía, Nuestro mayor costo son los trenes delanteros de la ambulancia, tenemos gente de cooperativas de transporte. Hay tantas cosas que ocasiona nuestra Ruta 11, que, digo, vale la pena que hagamos este esfuerzo de estar juntos detrás de un objetivo. Entonces, una cuestión que es la coyuntura, lo inmediato, que la arreglen. Hay licitaciones ya encaminadas, hay todo, pero las máquinas realmente no aparecen. Y las que solucionan los problemas son las máquinas, no los papeles. Entonces, digo, es un reclamo de coyuntura, pero sin perder de vista el objetivo central, que es la autovía. Nos merecemos realmente la autovía, desde el año 60 que llegó la ruta asfaltada al norte, digo, han transcurrido muchísimos años, y la producción se ha duplicado, los camiones se han duplicado, no duplicado, se han multiplicado por 10, etcétera, etcétera. Digo, quiero ser breve para darle la palabra a otro, así que, gracias. Y tratemos este día de encaminar una serie de acciones de manera conjunta, ya sea a nivel provincial y a nivel nacional, para lograr el objetivo tan deseado.